El verde ha sido un poquito la honrilla, yo creo. Sí, la verdad es que hoy tampoco he jugado bien, estoy jugando, pues hoy he jugado en la misma línea que los demás días, lo que pasa es que pues algo que un poquito peor igual que ayer, pero bueno, sobre todo lo que me llevo es el cariño de la gente, me han estado apoyando con respecto al recorrido, a pesar de que el resultado no era el idóneo, y eso ha sido bonito, y luego al final también, en el 18, pues ha estado muy difícil, ¿verdad? Pues prácticamente, no todos, pero muchos de los que he ganado, no cabe duda que es esa pequeña manchita que se me queda en el currículum, y bueno, es una pena, pero bueno, la verdad es que no me puedo crecer la carrera que he tenido, me hubiese gustado haber ganado Europa en España, y bueno, en golf no todo se puede conseguir, pero bueno, contento. Eso ya no depende de mí en gran parte, obviamente si empezase a jugar bien, los torneos que juegue, y llamase la atención, pues, del que se encarga de estas cosas, pues igual no es el último, ¿no? Pero eso ya no depende de mí. Yo sobre todo centrarme ya en el Champions Tour, y punto, ¿no? Yo creo que allí también hay que jugar a muy alto nivel, para poder ganar y competir y estar entre los mejores, y bueno, ese será el siguiente paso. Bueno, pero para eso tendría que estar jugando bien. Lo que no quiero es coger una plaza de invitación, si el nivel de juego no es, o no creo que es el suficientemente bueno como para competir. Bueno, pues, hombre, son muchos recuerdos, lo he dicho antes, ¿no? O sea, me acuerdo, hay una foto en la revista The Golf de aquella época, que llevábamos una gorra, no puedo decir la marca, porque quedaría mal, de bebida, y vamos, o sea, se me veía justo, justo, porque la gorra era más grande que yo, que era una de las que nos regalaban a todos los chavales, ¿no?, cuando jugamos aquí el Campeonato de España. Pues, pues bueno, son, pues eso, me siento bien, la gente me quiere, o por lo menos eso es lo que me ha mostrado esta semana, ¿no?, y me siento cómodo también. Bueno, sí son los últimos coletazos, me dan un par de torreos más a los que me he inscrito, y bueno, y ahí se acabará este año. Eso ya no depende de mí, eso lo tendrá que opinar la gente, los expertos, yo lo único que he procurado hacer ha sido, de alguna manera, ser respetuoso con el juego, con las reglas, con los compañeros, intentar transmitir o ayudar en todo lo que he podido a mis compañeros, y al final, pues vosotros dictaminaréis lo que he dejado. No, hay muchos, no puedo decir uno solo, pero hay muchos, el hierro 5 del segundo golpe del hoyo 15 de Augusta, el hierro 6 del 99 del hoyo 16 de Augusta, en fin, hay muchos golpes, o sea, en la Ryder Cup también hay muchos golpes, hay pads, hay momentos especiales, o sea, no lo podría resumir en un solo golpe. Bueno, he procurado, pues eso, lo que os he dicho, ¿no?, intentar ayudarles en lo que he podido, ¿no?, no me he considerado, por haber ganado más títulos o menos títulos que otros jugadores, no me he considerado mejor que ellos, ¿no?, sencillamente, es un deporte que a la larga te enseña mucha humildad, porque da igual lo bien que juegues, esa línea no se mantiene durante mucho, mucho tiempo en la carrera de un jugador, y antes o después tienes tropezos, tienes rachas malas, y este deporte enseña, pues eso, a respetar y a ser humilde. Muchas gracias.